La que paga ganar la Fantástica Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes Los saludamos y les damos la bienvenida Al sorteo número 3953 de la Fantástica Sorteo autorizado Produe Suerte en el departamento del Atlántico En agosto y septiembre gánate un smartphone con Supergiros Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Du Suerte en el Departamento del Atlántico Y César Urrea del Concesionario Apuestas Permanentes Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 9082 Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT Aplican términos y condiciones de vigilado y controlado MINTIC Se detienen las balotas para así conocer el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota el número 2 En la tercera balota tenemos nuevamente el número 2 Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 8 92-28 92-28 es el número ganador de la noche de hoy 7 de agosto del año 2022 Felicidades a quienes acaban de ganar con este número Saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes Que nos siguen desde el municipio de Mompós en el departamento de Bolívar En la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario Autoriza con juegos válido para mayores de 18 años No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica, la que paga a ganar Feliz noche para todos